Comunicado con el número de la producción Decía, a ver, ¿a quién saludamos Martín? A Jorge Alegre Que se comunicó con vos y nos pidió este caso Que estamos por empezar a detallar ahora, ¿no? Por supuesto Bueno, Jorge Alegre, te agradezco la comunicación Te agradezco que estés siempre detrás de ese parlantecito que tiene la radio Que nos estés escuchando siempre Y bueno, te agradecemos este caso que nos pediste ahora Lo particular que tiene este programa Es que más allá de que en el consciente colectivo de la gente Siempre tenemos ciertos recuerdos de esos asesinos famosos O de crímenes famosos o delitos famosos Que tenemos en el consciente colectivo Pero hay otros casos como este que vamos a tratar ahora Que no es tan conocido Pero que fue muy aberrante Te agradecemos Jorge por este caso que nos traes a la memoria Que está claro que Martín trabajó mucho Y además tenemos información siempre de distintos casos Pero en este caso en particular no hay mucha información Tuvimos que trabajar bastante Por lo tanto Martín estuvo trabajando arduamente para este caso ¿Dónde nos situamos para empezar el relato Martín? Nos situamos en Corrientes Capital Claro, en Corrientes Capital Es allí donde nació el señor Francisco Antonio Laureana Él nació en el año 1952 Él fue conocido como el Sátiro de San Isidro Vamos a remontarnos a los comienzos de esta historia A los comienzos de la vida de Laureana Él nació en Corrientes Capital Y se dice que él se va a Buenos Aires Se muda a vivir a Buenos Aires A San Isidro Porque es un episodio de violencia en el colegio religioso Donde él estudiaba Estaba interno en ese colegio Y según lo que arrojan las investigaciones Se dice que Laureana Había huido de la ciudad de Corrientes Porque en ese colegio religioso Donde él estaba internado Había violado y ahorcado a una monja Después de violarla Se dice que la ahorcó en las escaleras del colegio Entonces él huye a la ciudad de Buenos Aires Más precisamente en San Isidro Hay que acotar algo Es un asesino, un violador Con muchos crímenes en muy poco periodo de tiempo El hombre de él no es tan conocido Entre los famosos asesinos seriales del país Pero por distintos motivos Por el tiempo político que estaba viviendo el país Porque también su periodo delictivo fue muy corto Porque solamente fue algo así como De seis meses Claro, fue un periodo bastante corto ¿Qué comprendió? ¿Entre qué años Martín? Entre 74 y 75 ¿De qué trabajaba él? Cuando va a vivir a Buenos Aires Él era artesano Muchos dicen que él vendía aros, pulseras, follares Ese tipo de cosas Lo que también se sabe de él Que no solamente vendía ese tipo de artículos Sino que era muy bueno tallando madera Era un gran artesano en la parte del trabajo en madera Y le permitía sustituir o vivir Que cuando va a vivir a Buenos Aires A San Isidro Él se junta con una mujer Es decir, no se casa Él se junta con una mujer Que muchos discuten que tenía tres hijos Y él cuando se junta a esos hijos Son de un matrimonio anterior a la mujer Y otros dicen que son los hijos de él Lo cierto es que Oficialmente son tres hijos que la mujer tenía Es decir, él se junta Y esa mujer ya tenía tres hijos Dijimos que el periodo delictivo de Laureana Fue muy corto Fue solamente de seis meses Que empezó a ir a por julio del 74 En ese corto periodo Él viola a nada menos que 15 mujeres De las cuales 13 llegó a asesinar Tenía un modo muy particular Es decir, una forma de actuar muy particular Porque él Solamente asesinaba los días Miércoles o jueves por las tardes Es decir, las mujeres desaparecían Miércoles o jueves por la tarde A eso de las seis de la tarde Desaparecían mujeres Que luego aparecían en sitios baldíos Con signos de ser violadas O asesinadas Y en algunos casos también estranguladas También hubo otros casos Donde fueron muertas Por un disparo de un revólver Calibri 32 Las víctimas Eran siempre mujeres Que tomaban sol Según lo que se conoce O que estaban paradas En las paradas De los colectivos Y después de cada hecho cometido Laureana Tenía una costumbre Robar algo de las víctimas Podría ser cualquier artículo Un anillo, una pulsera Una cadena Que mal dicho sería un trofeo de guerra Pero Él no lo envía Es decir Todo ese tipo de artículos Que él robaba No era para Venderlos No, por el estilo Era como un trofeo de guerra O vaya a saber Qué cosa él tenía en su mente Que él robaba Ese tipo de artículos A las personas A las mujeres Que él violaba Y asesinaba brutalmente También se decía Que A las semanas siguientes Él volvía Al lugar Del crimen También vaya a uno No saber Qué Recorrió a su mente Qué estaba pensando En ese momento Para volver siempre Al lugar del crimen Hay que Hay que comentar también Que La policía La investigación Que hay un nombre Que se repite Cuando digo investigación Se repite en muchos casos Que nosotros Tocamos siempre En este programa Es el de una eminencia Para mí Lo veo como una eminencia Que es un experto forense Que dice el señor Ya fallecido Osvaldo Rafa Yo creo que en el 70% De los casos Que hemos Tocado Que hemos Hablado En este programa Aparece el nombre De Osvaldo Rafa Que para mí Es una eminencia En el aspecto forense Según los estudios De este experto forense Osvaldo Rafa Cuando empezaron A ver cierta cantidad De víctimas Con Las mismas Señales Tanto de violación De estrangamiento Les iba indicando Que era Obra de un mismo De un mismo individuo Era una sola persona Que estaba cometiendo Todos esos Todos esos Atresos delitos Según lo que ellos Sacaban en conclusión Que se trataba De la obra De un solo Mismo Después de Cometer Uno de sus asesinatos ¿Qué sucede Martín? Después de cometer Un homicidio Un testigo La vio huyendo Por los trochos De una casa Pero El homicidio Francisco Le disparó Con su arma Claro En ese caso El testigo Sale leso Es decir La Oriana No da No impacta A este A este testigo Y es donde yo creo Que empieza A En cierta forma A ser descubierto La Oriana ¿Por qué? Porque a partir De ese De ese hecho Brinda Un identikit De La Oriana Era la primera vez Que tenían Medianamente Una pista De cómo Era el aspecto Físico De este Asesino Violador Que estaba Haciendo Estragos En Buenos Aires Pero vamos A ver En este punto ¿Por qué? Porque este testigo Que sale Ileso De esa balacera Que le propinó La Oriana Hace Ese identikit Y cómo Los investigadores Se van a De cuánto A los tiempos ¿No? Porque hoy por hoy Un identikit Se lo hace Por medio De un sistema De computación Y Y mucha tecnología Avanzada Que te permite Prácticamente Sacar tal cual Es el individuo Por esos años El identikit De la Oriana Estaba hecho A mano alzada Es decir Venía un dibujante Y se sentaba Y escuchaba Al testigo Que le brindaba La información Física De la persona Que había visto Que resultó De este Identikit Resultó Que fue Un identikit Perfecto Perfecto El aspecto Físico Tanto El rostro Como el cuerpo De Francisco Laureano Y Ese Identikit Fue Que Posteriormente Ayuda A resolver Este caso Todo este Delictivo De La Oriana Tiene Un final ¿Qué día Martini? ¿Qué año? El 27 de febrero De 1975 Claro Ese día El 27 de febrero Del 75 Por la tarde Una niña Ve A Francisco La Oriana Que era una persona Muy parecida Al Identikit Que La familia De esta niña Tenía pegada En la heladera Esta niña Va Y Cuenta De ello A su madre Que Llama A su marido Y Y Así Dan Aviso A las Autoridades Fue En ese Momento Que La Oriana Pasa Frente A esta Mujer Sonríe Sigue Largo La policía De las pocas Cuadras Se topa Con La Oriana La persona Que Siempre Vista Era Idéntica Allí Identikit Que ellos Tenían Y que Estaba Plagada Por toda La ciudad De Buenos Aires Se acercan Al sofisticio Para pedirle Documentos A interrogarlo ¿No? Es un pequeño Interrogatorio Según lo que Se sabe Cuando Cruza Palabra Con la policía Sacó Entonces Una bolsa Donde Llevaba Un arma De fuego Y empezó A disparar A los Oficiales Ahí Se hizo Un tiroteo De La Oriana Y la policía Uno De los Disparos Hiere En el Hombro A Francisco La Oriana Que Sigue Escapando Es decir Más Estaba Herido Él Logra Escapar Y Entra Dentro De Una Casa Una Pequeña Casa Quinta Donde Él Empieza A recorrer Y Se va Hasta El fondo De esa Casa Quinta Y Se Esconde En Un Galinero Esa Casa Quinta Tiene Un Pequeño Galinero Es Ahí Donde Huye La Oriana Y Se Esconde Dentro Del Galinero Cuando Él Se Se Dirige Al Galinero Se Dirige Al Galinero Como Marcando Que Ahí Había Alguien Es decir Indico Al dueño Que En ese Momento La Policía Bonadense Se Acerca Al Galinero Pone Enfrente Al Galinero Y Empiezan A Disparar Y Empiezan A Cridillar El Galinero Es Literal Lo Que Le Estoy Diciendo Acridillar El Galinero Cuando Abren La Puerta Del Galinero Se Encuentran En Ese Momento Ya El Cadáver De La Oriana Acá Es Donde Según Versiones De Lamentan Que Ese Haya Sido El Final De La Oriana ¿Por qué Se Lamentan? Porque Según Lo Que Ellos Dicen Les Hubiese Gustado Poder Interrogarlo Poder Saber Que Lo Motivaba A Realizar Esos Crímenes De La Forma Que Lo Hacía ¿Por Que Volvía A Los Mismos Lugares Donde Cometió Los Delitos Donde Cometió Los Crímenes ¿Por Que Él Robaba Algo A Las Víctimas Y No Para Comercializarlo Era Alguien Que Por Su Forma De Actuar Por Su Forma De Cometer Los Vícitos Ellos Querían Investigar Más Querían Profundizar Más No Solo Para Saber Ese Caso Sino Para Ir Implementándolos Ir Estudiando Para Otros Posibles Casos Que Para Para Distintos Casos Ya Después De Asesinado Laureana Después De Muerto Laureana Concurren A La Casa De Donde Son Atendidos Por Su Mujer Cuando La Policia Se Entrevista Con Ella Ella Expresa Que O Siente Que Esto Fue Un Error De Que No Era Posible Que Él Haya Sido El Vigilador De Estas 15 Mujeres Y El Asesino De Esas 13 Mujeres Todo Se Lo Esos Lo 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 Esos Lo Lo Esos Esos Tienen Una Orden Y Entran Dentro De La Propiedad Donde Vivía Lauriana Encuentran Distintos Objetos Que Fueron Sustraídos De Las Víctimas Decía Que Era Un Asesino Fetichista Y Cuando La Mujer Se Refiere A Que Él Era Un Buen Hombre A Acá se Especula Mucho De Que Ella No Sabía Nada De Reaccionar De Su Marido También Se Comenta Que Él Todas Las Mañanas Al Salir A Trabajar Antes De Salir A Trabajar Le Le Pedía Especialmente A La Mujer Que No Dejara Salir Solo Los Chicos Porque Había Mucho De Generado Suel Se Llegó A la Conclusión De Que La Esposa De Laureana No Sabía Absolutamente Nada El Accionar De Este Asesino Violador Ustedes Se preguntarán Por qué Con toda Esta Cantidad De Asesinatos Y Violaciones El Nombre De Laureana No Es Tan Conocido En Los Medios O No Están Recordado Como Otro Fíjense Que Analizando Este Caso Con Martín Antes De Llevarlo A Cabo Se Exigieron Otros Nombres Como Santos Godino Arquitecto Recuro Como Barreda Como Muchos Otros Casos Y Si Vemos La Cantidad De Crímenes Cometidos Por Laureana Superan Ampliamente A Los Crímenes Cometidos Por Otros Delincuentes Por Otros Asesinos Por Otros Violadores Que Son Más Conocidos Que Laureana Y Se Dice Que Nespo Incluye Varios Factores Principalmente El Momento Político Que Estaba Viviendo El País Como Que Yo Tapo Un Poco De Esto Y Otra Cosa Que Fue Un Periodo Muy Corto De Seis Meses Y Imagínense Si Solamente En Seis Meses Pudo Cometer Esto Lo Que Hubiese Sido Si No Lo Daban De Baja Esa Tarde El 27 De Feero Del Año 1975 Martín Te Agradezco Por Esta Por Este Caso Te Agradezco Por Tu Tarea De Investigación En Este Caso La Verdad Que Es Un Asesino Violador Que Muchos No Lo Conocen Pero Fue Uno De Los Mayores Asesinos Que Tuvo Nuestro País Le Caso Y Tampoco Hacerte Una Observación Martín Antes De Ir Con Otro Caso No Hemos Hablado Varios Programas Anteriores Sobre Pedro Peralta Martín Un Caso Y Se Se Que Llamó Mucho La Atención Y Mucha Gente Se Ha Estado Comunicando Para Que Volvamos A Hablar De Ese Caso Yo Les Aclaro A Todos Los Que Se Comuniquen Quieren Que Volvamos A Repetir Algún Caso Que Podríamos Hacer Primeramente Un Especial Es decir Quieren Que Repitamos Algún Caso Vamos A Hacerlo De De Quieran Volver A Escuchar Cualquiera De Nuestros Programas Lo Pueden Hacer En Youtube Casos Policiales Líder FM Y Ahí Están Todos Los Programas Que Ustedes Los Pueden Escuchar Nuevamente Ahí Bueno Martín Dale Un Boito Más De Música Power Puede Ser Y Vamos Al Siguiente Caso Por Supuesto Ahí Vamos Martín Siguiente 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 Antes de Continuar Con el Siguiente Caso Del Programa De Hoy Quiero A Martín Santamaría En La Edición Francisco Aldao En La Operación Técnica Ricardo Talabán En La Coordinación Les Recuerdo Las Ninas De Comunicación El Celular Es 11 33 92 14 42 El Programa De Hoy Marvin Vamos Vamos A Vamos Empezar A Tratar El Siguiente Caso A Empezar A Empezar Cerrar El Siguiente Caso Que Lo Pidió Pues Quien Te Pidió Este Caso Marvin Lo Pidió Luis Gauna Bueno Grande Luis Gracias Por El Mensaje Seguro Que Tengo Entendido Que Te Envió Un Mensaje Al Muro De La Productora Te Felicito Por La Investigación Felicito Programa Y Pidió Este Caso Así Que Vamos A Desarrollarlo Ahora Si Pude Ser Si Les Parece Un Poquito De Música Power Como Siempre Martín Para Desarrollar Este Caso Y Vamos Esto Se Desarrolló En Año 1996 La Verdad Que Es Un Caso De Una Brutalidad Poco Vista Hay Un Número Trágico Que Tiene Terminación 13 Es El 113 O sea Cuando Digo Este Número Y Digo Que Sucedió En El Año 1996 Muchos Ya Están Dando Cuenta Que Me Refiero A Carolina Loh 113 Es El Número Que Trae La Memoria Este Nombre Carolina Loh 113 Puñaladas Fue Las Que Recibió Esta Chica Que Cuando Sucede Este Hecho Ella Tenía Solamente 17 Anos Por Por De 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 Fabián Tablado Que En Ese Momento Tenía 20 Años Ellos Eran Novios Tenían Algo Así Tres 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 Años De De Una Relación Una Relación Que Según Lo Que Cuentan Los Amigos Era Algo Así Como De Idas Y Vuelta Era Una Relación No Se Si Es Tormentosa Tuvo Un Final Brutal Un Final Atroz Y Era Una Relación Que Tenía Idas Y Vuelta Pero Por Que Tenía Esta Idas Y Vuelta Según Lo Que Se Comenta Según Lo Que La Investigación Arroja Es De Que Fabián Tenía Una Idea De Formar Una Familia Con Carolina Recordemos Que Ella Tenía Diecisiete Años Y Tenía Veinte Ella Tenía Otras Perspectivas De Vida Según Lo Que Cuento Tenía Van A Seguir Progresando No Estaba En Su Mente El Tan Joven Formar Una Familia Ya Quería Seguir Estudiando Ya Quería Seguir Progresando Quería Tener Una Carrera Profesional Según Lo Que Se Comenta Y Él Quería Formar Una Familia Con Ella Quería Tener Hijos Con Ella Pero Ya Vamos A Llegar A Ese Punto Ellos Dos Concurrieron A un Colegio Nocturno Número Número Uno Marco Yastre De La Localidad De Tigre Martín Te pido Que Me Haces Una Referencia Antes De Desarrollar El Caso ¿De qué Actitudes Tenía Fabián Tablado Hacia Carlina Lo Tenía Ciertas Actitudes Es Él ¿No? Tablado Era un Hombre Muy Celoso Sobre todo Muy Violento Antes De Este Episodio De Violencia Donde Mató A Aló También Ya Tuvo Varios Episodios Donde Golpeaba A Aló Hasta Una Vez Llegó A Romperle El Tabique Y Aló Le Dijo A Su Papá Edgardo Aló Que Se Había Caído Claro Él Ejercía Cierta Violencia Física Con Él Si es Un dato Muy Importante Que Que Me Das Porque Este Tipo De Individuos Van Mostrando Esa Inclinación Y Van Tomando Confianza Creo Yo Con El Pasar Del Tiempo Hasta Que Se Desata Esta Brutalía Que Se Desató Con Carolina Había Muchos Roces Entre Ellos Se Cuenta También Que A La Salida Del Colegio Fabián Tablado Fabián Tablado Tenía Un amigo Muy Cercano El Cual Se Decía Que Eran Tán Amigos Que Más De Chico Habían Hecho Como Una Especie De Pacto De Sangre Hace Como Una Seña De Que Iba A Castigar A Carolina Hace Están Detrás Del Parlante Ustedes No Pueden Ver El Gesto Que Estoy Haciendo Pero Es Como Cuando A Esos Gestos De Que Le Voy A Pegar Como Que Levanta La Mano Y La Baja Así Inclinada Como Iba Castigar A Carolina El 27 De Mayo Del Año 96 Fabián Y Carolina Se Ponen De Acuerdo Para Salir Temprano Del Colegio Ellos Mienten Para Salir Del Colegio Temprano Ellos Mienten Ella Dice Que Tenía Un Familiar Enfermo Que Tenía Que Atender Y Fabián Expone Ante Las Autoridades Del Colegio De Que Tenía Una Cena Familiar Y Que Necesitaba Salir Más Temprano Antes Que Siga Martín ¿Me Querés Hacer Alguna Cotación? Por supuesto Sobre El Amigo De Que Vos Hablaste De Tablado Se Llama Lue María Vallejos Claro Más Conocido Como El Gordo ¿No? El Gordo Vallejos Buen Dato Porque Con El Desarrollo En Caso El Amigo Vallejos El Gordo Vallejos Como se lo Conocía Va a tener Un rol Fundamental Para Atrapar A Fabián Sigamos Con El Relato Cuando Salen Del Colegio A Base De Mentiras Ella Diciendo Que Tiene Un Familiar Para Atender Él Dice Que Tiene Una Cena Familiar Se Van A La Casa De Fabián Tablado Donde No Había Nadie Estaba Todo Preparado Para Que Estén Solos Ella Sabía Que No Que Quedan De Acuerdo De Salir Temprano Porque Ella Sabía Que No Había Nadie En Su Casa Que No Iba Haber Nadie En Su Casa El Jose Van Tienen Relaciones Sexuales Tienen Sexo Esa Noche Y Después De Terminar El Acto Fabián Propone A Carolina Tener Un Hijo Ella Se Opone A Esto Ella Rechaza Esta Propuesta Ella Era Jóven Es No Quería Estar Atada En Ese Momento De Su Vida A Tener Una Familia Entonces Ella Rechaza Esto Saca De Plano Esa Idea Y Donde Él Empieza A Ofuscarse Él Empieza A Enloquecerse Se Siente Rechazado Por Carolina Y Empieza A Insultarla Empieza A Sultarla Y El Insulto Del Insulto Pasa A La Agresión Él Sigue Con Los Insultos Pasa A La Agresión Y Cuando La Agrede Empiezan Con Los Golpes No Martín Por Supuesto Le Da 19 Golpes Claro En La Autopsia Se Revela Que Lo Primero Que Le Propina Antes De La Apuñalada Fueron 19 Golpes No Eso Está Empezado En La Causa Ella Sale De La Habitación Trata De Salir De La Casa El Va Corriendo A La Cocina En Ese Momento El Trae De La Cocina Un Cuchillo El Empieza A Tirar Puntazos Empieza Tirar Puntazos Empieza A Propinar De A Puntazos Ella Empieza A Gritar Y Nadie La Escucha Él Seguía Insultándola Y Apuñalándola Ella Corre Hasta El Comedor Él La Sigue Y La Sigue Apuñalando Es Tal Lasaña Que Él Tenía Que Se Encuentran Algo Así Como Cuarenta Cortes En Los Brazos Y Las Manos Para Para Peritos Forenses Este tipo De cortes En los Brazos Y En Las Manos Son Defensivos Estos son Producidos Antes De la Muerte De De Galelina Son Los Típicos Signos De Despensa Cuos Cortes En Los Brazos Y En Las Manos Ella Quiere Escapar Mientras Él Le Seguía Propinando Puntazos E Insultos Porque La Seguía Insultando Eso Está En La Causa Ella Corre Al Garage Pero Con La Poca Fortuna De Que El Garage Estaba Cerrado Y Es Ahí Donde Por La Espalda Él La Apuñala Ella Cuando Cae Al Pillo Le Corta El Cuello Él La Seguía Apuñalando Cuando Los Cuchillos Esos Tres Cuchillos Que Había Ocupado Para Hererla Se Rompen Él Va A La Carpintería Del Padre Porque El Padre Era Carpintero Ella Estaba Recordemos Que Estaba Tirada En El Pillo En El Garage Él Va Hasta La Carpintería Del Padre Busca Un Formón Para Aquellos Que No Saben Lo Que Es Un Formón Es Una Herramienta Detallado Hecha De Acero Con Un Filo Muy Importante Con Un Grosor Importante Es Algo Que Prácticamente No Se Puede Doblar Es Una Hoja De Acero Superior Al Grosor De Un Cuchillo Y Que Hace Hace Estando Tirada En El Piso Él Con Una Mano Apoya El Formón En El Pecho De Ella Y Con La Otra Mano Executa Un Golpe Sobre El Formón Para Hundírselo En El Pecho Eso Fue Lo Que Hice Había Alevosía Y Enseñamiento Si Esto No Demuestra Que Había Alevosía Y Enseñamiento No Sé Que Lo Puede Demostrar Son 113 Las Heridas De Arma Blanca A Esto Hay Que Sumarle Los Golpes Él Escapa Él Al amigo Que Me Habías Recordado El Nombre Martín Él El El Gordo Vallejo Antes De Seguir Con La Con El Relato De La Huida De Este Brutal Asesino Tengo Que Recordar Que El Cuerpo De Carolina Es Descubierto Por Los Padres De El Los Padres De Fabián Disculpen Es Bastante Duro Relatar Areja Sigamos Con Con La Huida Bueno Él Pide Ayuda Su Amigo Él Va Hasta La Casa Él Lo Dice En Un Momento Que La Mato Dice Que Se Mandó Una Macana Automáticamente Vallejos Piensa Que Él Le Pegó A Carolina Y Le Dice Que Necesita Huir Ante Esto Vallejos Le Propone A Fabián Tablado Que Lo Va A Lle Propone Que Le Va A Brindar La Ayuda Necesaria Que Fabián Requería En Este Momento Donde Fabián Propone Un Punto De Encuentro Que Vallejos Tenía Que Llevar Un Auto Se Dice Que Le Iba A Facilitar Un Poco De Dinero Y Fabián Iba A Huir Es Así Donde Fabián Se Va A Ese Punto De Encuentro Vallejos Iba A Reunir Un Poco De Dinero Iba A Conseguir Un Vehículo Iba A Encontrarse Con Fabián Para Saber Que Era Que Vallejos El Que Concurría En Ese Vehículo El Vehículo Tenía Que Hacer Señas De Luces Tres Tres Señas De Luces Acompañado De La Bocina También Cuando Llega Un Vehículo A Ese Punto Donde Lo Estaba Esperando Fabián Tablado El Vehículo Efectúa Las Señas De Luces Y Es Toque De Bocina Y Fabián Se Acerca Al Vehículo Se Deja Ver Por Decirlo Así Y Es Ahí Donde Del Asiento Del Acompañante Baja Un Policía Vestido De Civil Es En Ese Momento Donde El Policía Le Dice Vengo A Detenerte Porque Golpeaste A Carolina Con Una Respuesta Bastante Es Fría La Que Recibió El Policía Donde Fabián Le Dice Yo No Golpeé A Carolina Yo La Mate Esa Fue La Respuesta Que Que Recibió El Policía De Parte De Fabián Tablado Disculpen Es Bastante Duro Relato Quisiera Saltear Un Poco El Tema Del Juicio Porque En Este Caso Con La Brutalidad Del Hecho La Forma Que Actuó Había Entablado Hacia Supuestamente La Mujer Que Amaba Creo Que Hablemos O No Del Juicio Está Todo Dicho Él Fue Condenado Por Homicidio Simple Recordemos Que Un Homicidio Simple Tiene Cuantos Años Tiene Martín Un Homicidio Simple Entre 8 A 25 Anos Claro Y Él Fue Condenado A 24 Años De Reclusión Acá Haremos Que Dentro De La Prisión Había Entablado Tu Relación Con Una Maestra Llamada Roxana Él Se Casa Estando Preso Es Más Se Dice Que Él Hizo Parte Del Cáter Porque Se Es Pestejó El Casamiento Dentro De La Prisión En Un Salón De La Prisión Y Él Como Que Preparó El Cáter Eso Se Comenta Él Se Casa Con Una Maestra Llamada Roxana Tuvieron Mellizos Tuvieron Mellizos Parecía ser otra Persona Es decir Parecía Una forma De decir Parecía ser Otra Persona Era el Mismo Asesino Brutal Que Hizo Eso Con Carolina Nada Más Que Parecía Ser Que Estaba Cambiando Pero Casualidad Que Al Poco Tiempo Roxana Lo Denuncia Por Amenazas De Muerte Tanto A Ella Como A Su Madre A Esa Altura De Su Vida Él Tenía Salidas Transitorias Después De Esta Denuncia De Roxana A Él Le Quitan Las Salidas Transitorias Y Lo Condenan A Dos Años Y Medios De Prisión Es 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 Estaba Condenado A 24 A Es 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 Tendría Que Cumplir 26 Años Y Medio En Prisión ¿Dónde Estamos Martín Nosotros Estamos En Argentina Y ¿Qué Sucede En Argentina Hacemos Los Números 24 Años Homicidio Simple Dos Años Y Medio Por Amenaza De Muerte Son 26 Años Y Medio El Asesinato Ocurrió En Año 96 ¿Dónde Me Dijiste Que Estamos Martín En Argentina Entonces Sucede Que En Argentina Un Asesino De Esta Magnitud Con Esta Brutalidad Este Enseñamiento Está Libre Hoy Fabián Tablado Está Libre El Padre Tiene Una Fundación Que Después Deja La Descripción Bien Con Las Ediciones Y Todo Eso Para Que Para Dar A Conocer El Gran Labor Que Él Hace Hoy Día Después De Lo Que Le Tocó Sustir A Él Y A La Familia El Padre Dijo Creo Con Justa Razón Que El Padre De Carolina Lo Hoy Fabián Tablado Está Libre Esposa De Su Libertad Hay Que Aclarar Que Antes De Tener Esa Relación Con Roxana Que Tuvo Mellizos También Tuvo Un Par De Relaciones Anteriores A Las Cuales También Amenazó Antes De Terminar Este Informe Quisiera Que Escuchen Las Palabras De Fabián Tablado Un Año Después De Haber Cometido Este Brutal Crimo Escuchamos Las Palabras De Fabián Tablado Un Año Después No No Se Trataría De 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 Escuchar La Sentencia Y No Se No Tendría Palabras Porque Todavía No Pensé Nada De Esto Porque Para Mí Es Real No Se Para Mí Sigue Viva Ella Y Me Está Esperando Para Llegar A Formar Ese Matrimonio Que Tanto Habíamos Hablado Yo 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 Creo Que Todo El amor Que Sentía Por Ella Toda Desilusión Que Tenía Con Ella Se Se De De Una Manera Que Podría Definirla Casi Como Una Locura Eso Eso Que Escucharon Fueron Las Palabras De Fabián Tablado Un Año Después De Haber Cometido Este Brutal Crimen Para Cerrar Este Informe Yo Quisiera Que Escuchen La La Reflexión Que Hace El Padre De Carolina Sobre La Liberación De Fabián Es Una Reflexión Para Que La Escuchen La Verdad Que El Hoy Por Hoy Tiene Una Fundación Que Cumple Una Tarea De Excelencia Y Es Muy Interesante Que Escuchen Esta Reflexión Que Dio Un Medio Televisivo Yo Se Las Voy a Reproducir Para Que La Pueden Escuchar Casos Policiales Bueno Edgardo Hace Poco Conocimos Esta Noticia Que En Febrero Tablado Va a Recuperar La Libertad Si Fue Una Sorpresa Para Todos Nosotros No Cierto Porque Teniendo En Cuenta El fallo Anterior Sobre Su Segunda Amenace A su Mujer Y no La Segunda Infracción Que tuvo Porque Porque Dos Dos Novias Carcelarias Que Le Intentó También Matar Le Agregaron Dos Años Y Medio Más Entonces A mi Me Sorprende Porque El fallo En ese Momento Fue De 24 Por Ser Reincidente Le sacaron Todo Lo Anterior Y Le Agregaron Dos Años Y Medio Y Cumplir En Forma Efectiva Sin Ningún Tipo De Beneficios Entonces Para El 2022 Era Recién La Posible Libertad Señores Matemáticamente No Podemos Estar Hablando De Esto Porque La Matemática No Puede Estar Tapando La Realidad Cuando Hay Un Psiquiátrico Que Está Diciendo Que No Es Acto Para Salir Que No Le Están Dando Las Condiciones Hay Alguno Que Claro Eduardo Una Cosa Son Los Años Y La Cuenta Que Hacen Para El Dos Por Uno En Su Momento Y Otra Cosa Es Lo Que Dicen Los Psiquiatras Los Especialistas Que Dicen Reitero Dicen Que No Está Apto Para Salir No Están Condiciones Para Salir Integrarse A Una Sociedad Dicen Que Algunos Y En Algún Momento Que Estaba O Está Peor Que En El 96 Recordemos Que El Psicópata No Es Un Enfermo El Psicópata Es Psicópata Porque Un Enfermo Se Cura Psicópata No Psicópata Es Así Y Fabián Te Hablado Es Sádico Perverso Y Que Disfruta Disfruta De Maldar Esto Que Acaban De Escuchar Fueron Las Palabras Del Padre De Carolina El Señor Epicardo Habló Realmente Cuando Nos Referimos A Este Caso Es Muy Difícil En Todos Los Sentidos Es Un Caso Que Tiene Tanta Hazaña Que A veces Hacer Una Cronología De Los Hechos Es Muy Duro Con Un Asesino Brutal Que Hoy Está Libre Como Lo Dijo El Padre De Un Asesino Que Puede Volver A Repetir Sus Actos De Violencia Hoy Lo Recordamos En Casos Policiales Quiero Agradecer A Martín Por Su Colaboración De Siempre Señor Pino Miño De Boyere Producción Quiero Agradecerle También Su Colaboración Al Señor Ricardo Galaván Muchísimas Gracias Por La Confianza Y La Colaboración De Siempre También Quiero Agradecer A Todos Los Ollentes Que Se Comunican Durante La Semana Se Comunican Al Número De La Producción Martín Es El Encargado De Atender Cada Llamado Cada Mensaje Que Vamos A La Vida De Nuestras Posibilidades Complaciendo Con Los Pedidos Nos Efectúan Al 3795 Triple 0987 Que Lo Vamos A Seguir Haciendo Y También Les Dejo Planteado Lo Siguiente Dentro De Los Llamados Pidiendo Que Hablemos De Distintos Casos Hay Tres Casos Que Están Sobresaliendo Entre Todos Los Pedidos El De Cayetano Santos Godinos El La Famosa Envenenadora Gilla Murano Y El Caso Barrera Los Invito A que Se Sigan Comunicando Que Si Quieren Que Hablemos De Algunos De Estos Casos Que Nos Los Hagan Saber Y Vamos A Hacer Un Programa Especial Que Va Durar Los 60 Minutos Del Programa Hablando Solamente De Uno De Estos Tres Casos Martín Esto Fue Todo Por Hoy Quiero Agradecerte Gracias Por El Enorme Laburo Que Haces Durante La Semana Te Agradezco Mucho Martín Mucho Gracias A vos Como Deje Antes También Todos Los Programas Gracias A vos Por Dejarme Estar Con Vos Acá Hablando De Gracias Policiales En Este Programa Muy Importante La Radio Que Grande Martín Que Grande Bueno Este Fue El Segundo Caso Del Programa De Hoy De de esta manera concluimos el programa del día de hoy quisiera agradecer a Martín Santamaría en la edición Francisco Aldao en la operación técnica Ricardo Taraván y Jorge Carranza en la coordinación mi nombre es Aldo Santamaría estamos en la 100.5 Líder FM sabés que nos podés encontrar también en www.líderfm.com.ar nos volveremos a encontrar Dios mediante la semana que viene en esto que vimos en llamar Casos Policiales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!